Estamos de regreso acá en la semana de los Latin Grammys. Me encuentro con... Puerto Candelaria. Candelaria, así como bien romántico. El nombre suena como muy romántico, chicos. Somos románticos, pero también estamos un poco despechados. ¿Cómo se dice en tu país? Despechados. Así como bien dejados, así como... Tristes, abandonados. Las principales canciones de Puerto Candelaria, el principal hit, se llama Amor y Deudas. ¿Tú has tenido algún amor que te haya dejado una deuda? Muchas. No hay que hablar de cosas, de mi vida. Oye, ya me están entrevistando a mi vida. Hace un año que quedé soltero, imagínate, y me dejó muchas deudas. Bendito. Muchas deudas, no se creen, eso es otro rollo. ¿Cómo llegan aquí a los Latin Grammys? Están nominados, chicos. ¿Cómo se sienten? Muy felices, muy honrados. Estamos nominados con un disco que se llama Yo me llamo Cumbia, en la categoría Cumbia Vallenato. Exactamente. Entonces estamos contentísimos, felices de representar nuestra cultura, nuestra música cumbia, nuestra música independiente colombiana y latinoamericana. Estamos, pero, dichosos. Muy felices, yo los veo, los siento, esa vibra, esa felicidad, muchachos. Y cuando les dicen están nominados, o ustedes se enteraron por ustedes, o alguien les dijo están nominados al Latin Grammy 2019. ¿Cómo se sintieron? No, pues imagínate, no lo creíamos. Pensábamos que era una cámara oculta. Las bromas de nuestros países, ¿verdad? Que nos estaban jugando una mala broma, pero no, de verdad que fue un placer. Nos llamamos todos, nos escribimos, después le escribimos a nuestros amigos, a nuestra familia y eso se volvió una bomba increíble en Colombia, en Medellín. Y lo más bonito es cómo reaccionaron no solamente nuestros amigos y familiares, sino también todo el resto de artistas y todo el resto de nominados. No te imaginas, hay más de 30 artistas nominados en los Latin Grammy colombianos en todas las categorías, desde jazz, música clásica, folclor, cumbia, pop, o sea, estamos en todo, absolutamente todo. Eso dice algo y es que la música colombiana está pasando por un momento increíble. El mundo tiene sus ojos y sus oídos puestos sobre Colombia. Colombia tenemos una riqueza y una diversidad increíble, entonces estamos muy orgullosos. Dijiste es algo muy importante, todo mundo tiene los ojos en Colombia. Yo como mexicano, yo estoy tan feliz esta semana, cada año, yo estoy feliz todos los años, pero a mí me da más felicidad, más este, me siento muy feliz, muy a gusto, la semana de Latin Grammy porque uno conoce, ve y aquí está toda la crema de nata de nuestros países, aquí se ve lo bonito que muchas veces no hablan en las televisiones, en los radios, siempre se habla como, voy a poner un ejemplo, de México, o sea, hay muchos artistas sinaloenses, pero dices Sinaloa y ya los ubicas con los narcos, o sea, todo es narco, no, no, es la música, en Colombia existe muchísimos, muchísimos artistas maravillosos, talentosos y un ejemplo son ustedes que están aquí nominados al Grammy. Muchísimas gracias, así es, nos encanta poder mostrarles nuestros colores, nuestra gente, nuestra cultura, nuestra música, nuestra comida, nuestros bailes y representar así nuestra Colombia. Y nosotros los botijones, sobre todo la comida que salen. Oye, ¿a quién han visto o quién quieren ver en esta semana de los Latin Grammy? Un sueño, ver a Juan Luis Guerra, sí, definitivamente es uno de los íconos, uno de los personajes que debemos seguir con su ejemplo, con su música, con su forma de ser, sería increíble poder conocerlo, estrecharle la mano y decirle gracias. Gracias, gracias por el mensaje que a través de la música, que a lo mejor ni él ni fu ni fa, pero pues ahí está este, dando ese mensaje a través de su música. Claro que sí, no, yo quiero decir algo y es que realmente la música nos une, como Latinoamérica estamos unidos, esos premios sirven para eso, pero también tenemos que seguir trabajando, haciendo canciones juntos, tenemos que viajar, tenemos que conocer, lo que tú decías, es muy importante cómo a través de la música y de la cultura mostramos la verdadera realidad de nuestro país, es muy importante. Colombia se ha transformado muchísimo en los últimos 20 años, que son los 20 años de Puerto Candelario, es muy curioso, y somos testigos de todo este cambio, desde la educación, desde la cultura, desde la paz también, ¿cierto? Entonces, estamos muy orgullosos y que viva la música latinoamericana, que viva México, que viva Colombia, somos hermanos musicales, somos, somos, somos lo mismo. Somos hermanos. Somos hermanos, hijos de Dios, todos juntos, ¿verdad? Redes sociales, muchachos, ¿dónde los pueden conocer un poquito? Arroba Puerto Candelaria en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Spotify, YouTube, Apple Music, en todas partes, o sea, si no nos encuentran, es porque están viviendo debajo de una roca, definitivamente. Y cierto, ¿no se encuentran ahí? Estamos en Las Vegas. Estamos en Las Vegas, ¿qué? Aunque lo que pase se queda aquí en Las Vegas, no, aquí vienen y nos buscan a todos. Oye, ¿cómo surgió este nombre? Bueno, Puerto Candelaria es un lugar imaginario, ¿cierto? Un lugar que, ¿tú dónde vives exactamente? En Los Ángeles, California. Bueno, es muy cerca en Los Ángeles, de hecho, es como las afueras, ¿cierto? Esas son las afueras de Los Ángeles, es un lugar paralelo, imaginario, macondiano, un pueblito de tierra caliente, con mucho sabor, con muchas frutas tropicales y con mujeres muy bellas. Ah, bueno, pues tenemos que ir a vivir, ¿eh? Un ejemplo, vuelta, 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 ahí está, ahí está, ahí está, un producto colombiano, ¿verdad? Muchachos, les dejamos todo lo mejor. Por este Grammy, que se lo lleven y como les decía a los otros compañeros también de la música, que no nomás se lo lleven a su país, a su casa, a su hogar, pero que lo puedan compartir con el mundo entero. Claro que sí, es la idea, es la idea, transmitir este mensaje y ya la nominación es un mérito gigante para nosotros. Somos unos ganadores. Somos unos ganadores, el estar nominados, el que la academia y todos los grandes músicos de la industria se hayan puesto en sus oídos y hayan de verdad calificado este disco como un buen disco. Entonces, para nosotros es un mérito. Estar aquí compartiendo con tantos artistas latinoamericanos también es un mérito. Ya si no lo ganamos, pues lo compartimos contigo. Ah, conmigo y con todo. Y nos vamos a comer porque me encanta la comida. ¿Viste? ¿En México? Un platillo que sea típico de Colombia y unas gorditas de acá de México. Con unas tortas ahogadas, con unos frijolitos bien ricos colombianos, chicharrón colombiano, como unos chilaquiles verdes. Ya, 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 ya mejor vamos a comer, ya, 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 me está doliendo la cabeza. No se crea. Bueno, yo soy Shai Gutiérrez desde Las Vegas, Nevada, aquí en la semana del Latin Grammy. Ellos fueron Puerto Candelaria, desde Colombia para el mundo. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.